La palabra de Dios hoy nos enseña a decirle a Dios, bendito seas, glorificado seas, alabado seas. La palabra de Dios hoy nos enseña a ser amables con Dios, a ser cordiales con Dios. Eso se nos olvida. Eso se nos olvida. ¿Saben cuándo nos acordamos de Dios? Cuando llegan los problemas. ¿Saben cuándo nos acordamos de Dios? Cuando llegan las enfermedades. ¿Saben cuándo nos acordamos de Dios? Cuando estamos con el agua al cuello, ahogados. Ahí sí, Señor ayúdame, Señor. Y entonces dice Dios, a usted le gustan los problemas. ¿Usted se acuerda de mí en las dificultades? Pues tome un problema, tome una enfermedad, tome una dificultad. Porque en los momentos alegres no nos acordamos de Dios.